Muy buenas mi gente del canal, por fin estamos en el final del arco de Shinjuku y el final de Tsukuna Kaisen Después de tanto tiempo, después de tanto luchar, después de tantas pérdidas, por fin nuestro gallo ha derrotado a Tsukuna Pero no nos adelantemos, ahorita mismo te resumo todo lo que pasó en este capítulo y el anterior, el cual no resumí aún También, a partir de este video, los resumos de Jujutsu Kaisen volverán a ser semanales ya que solo quedaron 3 capítulos Y pues bueno, hay que stonkear un poquito lo que se pueda rasgar Hay que darle la despedida que merece este manga que nos ha acompañado por tantos años Sin más que añadir, empecemos que sé que ustedes también esperaban que este momento llegara El capítulo 267 comienza de nuevo en el mes de entrenamiento de los hechiceros Juta y Goyo se encuentran en este entrenamiento de cambio, siendo que vemos a Juta en el cuerpo de Goyo y viceversa Juta le pide el dedo de Tsukuna a Goyo, el cual no se le ve muy convencido de dárselo Diciéndole que su plan era dárselo de comer a Rika para así copiar la técnica Y también diciéndonos que la técnica de cambio de almas, a diferencia de la posición de Kenyaku No te da acceso a los recuerdos del envidido Goyo responde que no, estando en contra de tal idea Y es que si se lo come, sí que cumpliría con las condiciones de mimitismo Pero aún no sabría cómo usar la técnica al máximo de su potencial Yuta nos confirma esto, siendo que incluso tuvo que preguntarle a Inomaki cosas sobre su técnica Ya que él no sabía todas sus funciones Entonces Goyo dice que siendo ese el caso, desperdiciar la única conexión que tienen con Tsukuna no es buena idea Y que su siguiente plan lo tome con una apuesta de esas que le gustan a Hakari Entonces vamos un poco más en el futuro Dori se encuentra junto a Uyuy, Yuta y Mei Mei, después de terminar su entrenamiento con Yuta El cual explica que para que él pueda copiar una técnica Hay varias variables de considerar dependiendo del objetivo y el número de veces que quiere usar la técnica copiada Diciendo que seguro más de uno piensa que para copiar una técnica muy fuerte necesitaría comerse una gran parte del hechicero en su cuestión Pero que él igual puede copiar la técnica si limita el número de usos tras comerse una pequeña porción del hechicero Pero si el hechicero tiene la técnica inversa y regenera esa parte perdida Entonces la copia perderá todo valor Siendo que el plan de Itaori de que Yuta copie todas las técnicas falle antes de pensar Siendo que si solo la parte del cuerpo del hechicero que Rika ha devorado no se puede recuperar Entonces la copia tendrá éxito Siendo que solamente uso el brazo de Inomaki y Ángel debido a que no podían recuperarse de ninguna manera Mi Mei habla telepáticamente con Yuta Preguntarle a Yuta si está seguro de contarle todo esto a Itaori Siendo que todo advirtió sobre la posible resonancia de este con su cuna Yuta dice que sí ya que desea prepararse desde antes de que la pelea inicie Diciendo que si la resonancia es física no significa que pueda compartir información o pensamiento de Itaori Mi Mei pregunta cómo es que está seguro de esto Siendo que Yuta responde porque Itaori no tiene ni idea de lo que está pensando su cuna No sabe nada de nada Diciendo que duda desde que se entere si se hace lo siguiente mientras su cuna pelea contra Goyo Siendo que no importa si Itaori no puede usar técnica aún Goyo confirmó de que la técnica de su cuna ya quedó grabada dentro de Itaori Siendo que los dedos faltantes de Itaori significan que Rika se comió un dedo de él en vez del dedo de su cuna Siendo que nos engañaron hasta los aglectores con esto Regresamos a lo mismo de Itaori Sukuna dice que él dejó a Itaori sin el dedo meñique izquierdo Siendo que el otro dedo faltante se lo dio a Yuta Sukuna recuerda que Yuta le dijo que no pudo encontrar su último dedo Haciéndole pensar que todo este tiempo ese dedo ya había sido consumido y por ende ya no debía importarle Pero nos vamos a la base de los hechiceros Descubriendo que Utahime y el viejo estuvieron aquí todo el tiempo En resumen nos explican de vuelta que es un dedo de su cuna para ellos Diciendo que la técnica de cierto personaje podría dañar a su cuna desde la distancia Pero que les preocupa ya que este personaje recién despertó el sueño hace media horita nomás Siendo que vemos el tan esperado regreso de Novara Que hasta yo di por muerta Parecía marreñar con el chiste Ella rápidamente hace uso de su resonancia clavándole un ataque al dedo de su cuna La resonancia se activa mientras Sukuna intentaba sacar su dominio dejando su guardia completamente abierta Su técnica destruida y no podía ni moverse Novara le devuelve el chiste de la primera temporada a Itaori El cual sonríe como lo hacía antes de Shibuya Estando su corte en su cuna Dándole un rodillazo para quitarse las cóleras Y propinándole un golpe en la cara Sukuna es Lita que aún tiene fuerzas Dándole un puñetazo en la paz a Itaori Ambos están con la adrenalina y el corazón a tope Sukuna exclama que ganarle con un dominio improvisado no era posible Y que ve que Itaori tampoco usa su técnica inversa por lo que también está en las últimas Sukuna remete con cóler y desesperación Diciendo que quien caerá primero será Itaori Ya que mantener el dominio cuesta muchísimo Sukuna y Itaori se atacan mutuamente Sukuna acierta un puñetazo doble Mientras Itaori aparentemente falla el golpe El impacto llega más tarde Se cruza el puño divergente después de tanto tiempo Tiene un ataque que desequilibra a Sukuna totalmente Entonces Itaori declara que Entonces Itaori declara Se acabó Sukuna Es hora de ponerle fin a este ciclo externo de maldiciones Cargando así su ataque, destrozando a Sukuna con un último explosivo black flash La cara de ambos lo dice en todo y el narrador lo confirma Itaori acaba de ganar Rápidamente pasamos al siguiente capítulo Sukuna se encuentra en el mundo interior de Megumi Perguntarle por qué quiere seguir viviendo Le arrebató su cuerpo Lo hizo matar a su hermana con sus propias manos Y rechazó la ayuda de Itaori antes Siendo que el chico que salvó causó muchísimas muertes también directamente por su culpa Que se rinda Que no es posible para él vivir de manera correcta Se queda en la oscuridad y lo deje todo a él El rey de las maldiciones Ryomen Sukuna Pero Megumi responde que si él está aquí pidiéndole esto en persona Es porque está muy desesperado Que aunque todavía queda uno de sus dedos Siendo que si ya se arraigó como objeto maldito su cuerpo Muriría en el momento Que Itaori lo arranque de manera brusca Siendo que si sus 19 dedos mueren Y desaparecen El último no podrá mantener su alma unida Y que incluso siendo quien es Ahora mismo tiene miedo de morir como todos los demás Solo que desesperadamente no quiere admitirlo Y Megumi termina informándole de que él jamás pensó vivir correctamente Y que allá afuera lo están esperando Y sino que una vez más quiere vivir por alguien más Mientras Megumi dice estas palabras Vemos la oscuridad de Sukuna desaparecer de sus adentros Mientras Itaori separa sus almas de un arrancón Sino que el dominio desaparece Mientras vemos a Megumi regresar Y volar fuera del alcance de Sukuna La morfina en la que Sukuna se transformó Intenta adherirse a él Pero se derrita a medio camino y cae Entonces vemos lo que quedó de Sukuna Un Pou mal alimentado y débil El cual Itaori mira fijamente con pena Redultándole que si ya se decidió Recorrando así lo que le dijo a Itaori Antes del último round Itaori se pone como se puso con Majito Hizo la Sukuna que él es como él Siendo que ambos nacieron con maliciones que no pidieron Pero él se volvió un monstruo por voluntad propia Mientras que Itaori tenía a su abuelo como figura paterna Enseñándole lo importante de un padre en la vida de todos Itaori intenta mostrarle a Sukuna lo que nadie nunca le dio Un poco de pena y pidad Diciendo que viva dentro de él en silencio Y sin maldecir a nadie Diciendo que él es el único que puede soportar vivir con él Y que nadie más lo aceptará Mientras Sukuna se derrite y desaparece en las manos de Itaori Sukuna lo felicita por tener este pensamiento hasta el final Pero que no lo subestime Después de todo Él es una malición Y morirá como tal Mientras volvemos a la pelea de Hakari y Uraume La cual no nos enseñaron nada Vemos que Uraume pasó una cicatriz en su cuello provocada por Hakari Mientras esta dice que ya se acabó Hakari le pregunta que harán ahora Uraume dice que ya pa' qué pelear Diciendo que Sukuna solo perdió Porque está poseyendo a Limaz Y que solo tuvieron suerte de nacer mil años después de él Hakari toma esto como un gran cumplido Ya que cuando se trata de suerte Nadie le gana Uraume ríe antes de que su cuello unido Solo por su hielo se quiebre y desaparezca junto a Sukuna Vamos varios días hacia el futuro Megumi despierta con la cara llena de cicatrices Y ve que Itaori y Novara se preparaban Para darle la sorpresa de que Novara seguía viva Arreinando así la sorpresa Reuniendo así al trío una vez más Novara entonces puede ser proclamarse la Madonna del grupo Les pregunta cuál fue la video reacción de ellos Al enterarse que ella seguía viva Y Tori dice que sí lloró Y Megumi se enteró por la clavada que le dieron a Sukuna Novara dice que está bien que eso lo gustó ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si celebran? Y Tori saca dos cartas de Goyo para ellos Las cuales dejó antes de irse a pelear contra Sukuna Por si se moría Novara dice que seguro es una broma de él lo que escribió Será espeluznante que haya escrito algo por si se moría Preguntan por qué solo son dos cartas Y Tori dice que es porque él sí llegó a hablar con él antes de la pelea Novara se saca de dónde al ver su carta Siendo que Goyo adopció a su madre para que la encontrara Pero a Novara no le interesa esto Todos vemos a Megumi reírse por algo Siendo que la curiosidad del grupo aumenta por esto Ambos leen la carta y se van para atrás al leerla Preguntándole a Megumi por qué se reía con eso Megumi dice que no le pasa nada Siendo que en la carta es Goyo confesando que su papá Ya no estaba en este mundo porque él se lo bajó Pero a Megumi poco a nada le importaba eso Ahora proceden a irse del lugar Siendo que deben verse con Maki y toda la escuela Megumi dice que sí que tienen que reunirse Ya que quiere agradecerle a todos Pero Novara lo interrumpe y le dice que no Que la reunión tiene otro propósito Siendo este Yuta Terminándose el capítulo de esta semana Confirmamos de que Yuta sigue vivo en el cuerpo del Goyo O al menos está en la azul ¿Qué pasará con Yuta ahora? En adelante ¿Será que nos domina la lobotomía otra vez en esta semana sin capítulo? Lo descubriremos dentro de dos semanas Así que no se lo pierdan muchachos Y me odeos este capitulazo mi gente Esto fue un capitulazo El final de esta cada vez más cerca Y por fin vimos que Kusaka Bedeidad sigue vivo ¿Qué será de nuestros gallos en este piglo? No nos queda... Pues nos quedamos con las ganas Porque la próxima semana no hay capítulo Espero les haya gustado el video de hoy Si fue así denle un like y suscrímase Para llegar a los 2.000 suscriptores Que estamos muy cerquita Estamos ahí Y estamos mucho más allá de la mitad del camino No estamos a nada Comenten qué tren que pasará en estos últimos 3 capítulos Para saber qué piensan Comenten qué tren que pasará en estos últimos 3 capítulos Y saber si piensan que Gege poderá cerrar todos los arcos que faltan O no O siquiera intentarlo Si no les gustó Compártanlo con todos sus amigos Para que sufran viendo esto también Sin más que añadir La rata de vida se despide Y sigan yutseando Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh